Con su belleza y su magia impactó al Tino Esprilla, sí, en los años 90 el ex futbolista quiso conquistarla. Cuando yo era reina fui a Buga y lo conocí en Buga. Yo no sé por qué empezó a llamarme y en ese entonces no había celulares, entonces la gente llamaba a la casa de uno. Y como yo me la pasaba de gira, entonces él hablaba con el que le contestara, entonces a veces contestaba a mis hermanitos o a veces contestaba a mi papá. Entre varios intentos logró hablar con ella y entablaron una amistad. Algo que pocos saben es que el Tino estuvo a punto de no jugar con la Selección Colombia en esa época, pero gracias a Paola o más bien a su papá, sí lo hizo. Mi papá le conversó, le dijo de todo, lo convenció de que jugara con la Selección. Después el Tino me dice, el país le tiene que agradecer a su papá el que yo juegue con la Selección, porque yo no iba a jugar, pero su papá me convenció. Y es que no estaría fácil conquistar a una Virreino Universal. Me dice, lo voy a llevar de regalo un laptop. Y yo, ay no, Tino, a mí no me traiga ese regalo, a mí no me gustan esos regalos tan comprometedores. Pues ahí verá, se lo bajará en el lobby del hotel, usted verá si lo recogió o no. Y nunca lo recogí. Y bueno, no sé si está ahí, no creo, pero igual es un laptop de 1992. Ahora son amigos que hoy en día Paola recuerda con mucho cariño y humor. Cuando nos vemos me dice, Kio, no ha terminado con su marido, no se ha separado. Pero él es amoroso, él es divino. No, no, la llevamos súper bien. Pues no hablamos porque, pues porque no, porque él anda muy ocupado, yo también. Pero es un divino.